Copa MAW categoría novena y con nosotros Jorge Salerno hoy lo enfrenta nada más y nada menos que en la final Felipe Matiasi está 0-2 en el primer tramo del partido Matiasi que está jugando suelto está jugando distendido y eso se nota en las bolas en el impacto del juego. No es un partido más, es una batalla, la que suponen dos rivales que jugaron sus partidos y los ganaron demostrando buen tenis, demostrando variantes y ahora la pelota sobre el cuerpo de Felipe para que él no pueda más que tocarle nada más y allí definir este tramo. Este servicio 0-30 ataca el revés y ataca el drive, en este caso el drive. Sobre el revés y sobre el revés pudo encontrar buenas dificultades. Difícil para Jorge porque Feri supone su juego absurdo. De golpe cambiante, lo juega a una mano, lo juega a dos manos y eso lo hace bastante entretenido. Nosotros vamos a dejaros los chicos esta Copa MAW de la novena aquí desde el tenis en Pinamar en esta cobertura exclusiva para circuitotenis.com Leandro Ferrari. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!